Buen día profesor, alumnos, mi nombre es Alejandro Félix, estudio la licenciatura de contadoría y finanzas en la Universidad UNIT. Vengo a hacer la introducción en el trabajo ético profesional en donde vamos a entrevistar al médico José Luis Félix, que es médico veterinario, zootecnista. Para la entrevista vamos a preguntarle todo el ámbito ético que él enfrenta en la empresa y qué problemas hayan ocasionado o qué fue lo que sucedió en ese ámbito ético para representar ese problema que haya tenido. Espero les guste el video, que tengan todos un excelente día. Buenas tardes, estamos aquí con el médico veterinario José Luis Félix, que nos hablará de algún problema ético que haya enfrentado en su ámbito laboral. Muy bien, como gerente de una engorda de 150 mil cabezas, tenemos muchos gastos y muchas erogaciones que tenemos que hacer. Un tema o una experiencia que nos pasó fue mientras hacíamos el programa de limpieza de corrales, donde retiramos el estiércol cada año. Es más o menos un tema que influye, son arriba de 25 millones de pesos anual que gastamos en este proceso. Por ahí alguien se nos acercó a ofrecernos una cantidad de dinero importante para que seleccionáramos con él la oportunidad de hacer el trabajo de limpieza. Eso no está permitido. Como política de la empresa, hacemos tres cotizaciones diferentes para de ahí seleccionar la mejor opción, que cumpla con los protocolos que queremos de limpieza y que también, lógicamente, sea más económico. Muy bien. ¿Cómo se vive en la empresa el ámbito ético? Bien, ante muchas situaciones que se han presentado irregulares, nuestra empresa decidió tomar una acción la cual está medida o identificada como decisiones. Estas decisiones especifican exactamente cómo es que se debe hacer cualquier proceso para determinar con quién se hace algún tipo de contratación. Bien. ¿Qué papel juega su experiencia profesional en el ámbito ético? Bien, básicamente entender que el trabajo es algo que se vive en el día a día. No es por un día o por dos días, sino es un trabajo a largo plazo. Entonces, es muy importante mantener la ética profesional en todos los sentidos. Y ya por último, ¿qué aconsejaría a los estudiantes para vivir la ética profesional en su futuro laboral? Bien. La ética es algo que ya traemos como personas, como seres humanos. Evidentemente, en la vida se presentan diferentes oportunidades para hacerlo bien o no hacerlo bien. Lo importante es que seamos personas de bien y tengamos la responsabilidad de cumplir con nuestro trabajo y la confianza que depositan en nosotros como empleados. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Igualmente.